Y no, no puedo parar de pensarte amor Nunca pienso yo dejarte, no, nunca me pidas perdón Y no, no puedo parar de pensarte amor Nunca pienso yo dejarte, no, nunca me pidas perdón Y no, no puedo parar de pensarte amor Nunca pienso yo dejarte, no, nunca me pidas perdón Y no, no puedo parar de pensarte amor Nunca pienso yo dejarte, no, nunca me pidas perdón